La sección, no lo digo yo, tiene como propósito el dar a conocer lo que se oculta en los medios convencionales. Hay muchas cosas que la radio, la televisión, los periódicos no difunden porque no les conviene. Entonces, si se pone aquí, se entera la gente. Entre otras cosas, no hace falta que nosotros hagamos la crítica, lo que se haga un editorial, nada más con informar, con eso. Porque hay un silencio cómplice en la mayoría de los medios de manipulación, que no de información. Es importante que todo eso se dé a conocer. Porque si nada más voy a estar yo haciendo denuncias y advirtiéndole a la gente de que quieren regresar por sus fueros, los corruptos, pues me castigan. Entonces, ¿para qué exponernos? No lo digo yo, si... Lo dicen ellos mismos.